Durante el protocolo de la jornada 1 de la clausura 2024 de la Liga MX, una mujer que entregó el balón en el partido entre Mazatlán y Atlético San Luis llamó la atención en redes sociales, siendo apodada como la Dua Lipa Mazatleca. Antes que el encuentro comenzara, esta joven se destacó al acercarse al centro del campo para entregar el balón a los árbitros y capitanes, ganándose el reconocimiento y la admiración de los aficionados. La comparación con la reconocida cantante londinense Dua Lipa fue inevitable y en redes sociales algunos usuarios destacaron el parecido físico entre ambas. Sin embargo, hubo opiniones divididas ya que algunos afirmaron que la mujer mexicana era aún más hermosa que la artista internacional. A pesar de los comentarios, la identidad de la mujer no ha sido revelada, generando aún más intriga entre los aficionados. La incógnita sobre quién es la Dua Lipa Mazatleca continúa y los seguidores deberán esperar para tener la oportunidad de verla en futuros protocolos de Mazatlán en la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!